¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, aquí está, aquí lo tienen contados ustedes. Le presentamos al equipo que busca la hazaña, al equipo que tiene que ganarle a Boca por dos goles de diferencia para poder quedarse con el título. Señoras y señores, el reconocimiento para un equipo de una campaña extraordinaria que también, ¿por qué no? Sueña con el título, ya se lo digo Tigre, felicitaciones, ahora buscará el campeonato, aquí lo tienen ustedes, al equipo de victoria. Ahora sí, creo que Metroncero empieza a definirse el campeonato de la República Argentina. Ahora, la cambia Blanco, se viene Jiménez. Atención que está llegando el Togel y no lo vieron. ¡Lázaro! ¡Gol! 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 ¡De Tigre! ¡Lázaro, sí! A los 23 minutos le quedan 22 al partido. Otro gol necesita Tigre para el campeonato. Tigre le gana a Boca por 1-0. Es increíble lo que le pasó al arquero de Boca. Va a salir a la virtud de Lázaro, que va a buscar un pelotazo larguísimo. Va a terminar el partido, señoras y señores, Boca. Boca campeón. Boca se queda con el título. Boca se ha quedado con el campeonato, sufriendo Boca. Y los aplausos también para Tigre. El partido lo ganó Tigre. El campeonato lo ganó Boca. Hay que ver cómo festejan los hinchas de Boca con la angustia del final. Pero sin duda también tiene todo el derecho del mundo a festejar la gente de Tigre. Boca se queda con el campeonato. Un título para Boca. Y un pasito. Le faltó a Tigre para llegar a un día histórico. Seguimos, Jorge, con el festejo de los jugadores de Boca, de la hinchada de Boca. Sí, de cara a la tribuna, los jugadores. Ahí se acopla Hugo. Se acopla Hugo Ibarra. Vamos a ver si la cámara me sigue. Voy a tratar de meterme con todos. Bien, perfecto. Lo vemos a Bataglia. Uno de los más enloquecidos. Bataglia está equiparando la cantidad de campeonatos que ganó Guillermo Barros Esqueloto. 16 campeonatos. Y Bataglia realmente un león, ¿no? Porque aguantó hasta el final sabiendo que le quedaban pocas energías para seguir en el partido. Lo vemos a Riquelme dentro del terreno de juego también con su hijo. Sí, sí, pidiendo que no estaba para hablar hoy. Carlos Isquia también por allí. Sí, voy a... Felicitando. Bueno, te tengo que molestar, Carlos. Te tengo que molestar. Después hablamos tranquilos. Vamos a dejar en este momento a Carlos Isquia con sus jugadores de cara a la hinchada. Allí están los jugadores de Boca, en el centro del escenario, en el estadio de Racing. Los jugadores de Boca Junior muy felices, con una bandera uruguaya, Álvaro González. Mucho sufrió Boca para ganar el triangular y para ganar particularmente este partido. Este es un momento que todos los jugadores quieren disfrutar. Allí está Vargas con la bandera colombiana, Cáceres con la bandera paraguaya, Álvaro González con la bandera de Uruguay. Bueno, todos los muchachos argentinos. Este equipo que tiene como líder a Carlos Isquia, allí también abrazados con sus jugadores. A Juan Román Riquelme con su hijo en los hombros. Se va a sumar Luciano Figueroa en un ratito nada más. Están todos. Palermo también estaba incluido entre los jugadores. Lo vemos allá atrás, a Martín Palermo, entre los jugadores que van a festejar. Formaron parte de un equipo que sufrió mucho. Fue muy contundente Ibarra al definir el semestre. Dijo, fue un semestre de... Bueno, ya lo escucharon. De miércoles. Está el presidente de Boca también, Jorge Amora Meal, de traje oscuro. Seguramente le llevarán la copa que se le entrega al campeón en estas oportunidades. El abrazo de Amora Meal y Carlos Isquia. Seguramente la continuidad de Carlos Isquia. Y también seguramente la llegada de Carlos Bianchi como manager. A Boca Juniors. Situaciones que se van a vivir muy rápidamente en los próximos días. Muy conformes en Boca con la tarea de Carlos Isquia. Un equipo que pasó por distintas etapas. De la contundencia a ir perdiendo jugadores. A ir perdiéndose en la mitad de la tabla. A tener conflictos internos. Durísimos. Superados. Creo que por el gran triunfo que tuvo este equipo ante River Plate. A partir de allí Boca tuvo una levantada fantástica. Y en esa levantada llegó al primer lugar junto a San Lorenzo y Tigre. Un triangular muy polémico, muy discutido. En el que Boca gana un partido clave ante San Lorenzo y Almagro. 3 a 1. Hoy pierde. Y a pesar de perder es el campeón por la diferencia de gol. Un triangular que seguramente se va a discutir mucho. En cuanto a su fisonomía, su manera. También la definición del campeonato en la Argentina se va a discutir muchísimo. Ver si este es el camino. José Beraldi, el dirigente de Boca Juniors. Con el hijo de Riquelme. Saber si esta es la forma. Porque uno ve a los jugadores trabajar en cámara lenta en los últimos minutos del partido. Y uno se pregunta, ¿esto es normal? Así debe definirse un campeonato en el que hay tanto esfuerzo, se pone tanto dinero, hay tantas ilusiones. No daría la sensación que es la mejor. Boca con el último hilo le ganó con un arquero que no jugó en todo el campeonato. Allá la jugando casi 20 minutos. Con el último hilo de aliento terminó siendo campeón en la cancha de Racing. Allí con la Copa, los jugadores de Boca Juniors, festeja medio estadio. El otro tiene que estar reconocido a un equipo como Tigre, que se brindó de igual a igual. Una gran campaña de Tigre, un gran partido de Tigre en la final ante Boca, venciéndolo al campeón. Las dos veces que se enfrentaron en este semestre, Tigre le ganó a Boca. En la bombonera, 3 a 2. Y hoy en la cancha de Racing por un tanto contra 0. ¡Gracias!